hola mi gente que está todo como le está pasando bueno el capítulo 35 mil de hoy otro escándalo en la película de república dominicana la república de la mafia que hay que llamarle de que ahora le toca la tarjeta de solidaridad y a los programas quédate en casa la fase para ti 50 eso 294 millones que se sepa yo dije el año pasado que eso había que revisarlo y comentó vídeo lo vendí gente nadie me puso caso que se suscribió y vamos a hablar de esto miren señores ya cuando un país llega a ese nivel de utilizar la iglesia para lucrarse y agarrar y robarle al infeliz porque eso es lo que me duele no es que usted no se la busque es que al infeliz gente que no le llegó ese dinero yo presencié como aquí se le quitaban casa a personas emplea la pandemia porque dejaron no tenían trabajo y los bancos y le quitaban la casa como a infelices le quitaban motorcito en la calle la agencia que lo mandaba a buscar como aquí gente perdieron electrodomésticos señores como mujeres de 34 niños no le llegó la ayuda y sin embargo a un grupo de mega mami llena de silicona tenían 23 tarjetas un grupo de tigre que utilizaban esa tarjeta y la cambiaban por romo en los supermercados y en los colmados para beber porque aquí la pandemia se bebió más que en todos los días más que todos los años aquí fue que más cerveza y romo se bebió fue en esta pandemia ah pues con razón es que yo veía gente haciendo edificios de 34 niveles y uno decía vaca pero no hay trabajo y esta gente que esto tigre que pasaban de lunes a sábado borracho y el domingo también y tú decido donde diablo sacan los cuartos oye el lío había personas muertas que estaban metidas en esa vaina porque eso el que pede de internet para que matarlo coño dios mío y que partido es tenía gente en fase y tenían una mafia también de que a usted le llegaba la tarjeta y cuando iba a pasarla le decía no eso está en santiago la pasaron porque vive aquí en igual eso la pasaron en santiago ahí estaba es una mafia dirigido por los mismos dirigentes del pld que estaba en esa chelcha entiende entonces mucho infelices que perdieron todos sus sus bienes y los pocos que tenían que los bancos tampoco tuvieron misericordia de ellos ni la agencia ninguna cosa y otros que no le llegó nada ancianos señor aquí tenían que vivir recogiendo la botella que se mevían todos estos vagos todos estos tigres en esa vaina que le salían dos y tres tarjetas a una sola gente y yo no estoy en contra de que a un muchacho joven a un grupo de mujeres les salga por esas mujeres les salían porque eran chulas de un funcionario o porque conocían al diputado y viene y les salía porque estaba mamá entonces una una que estaba en su casa con dos niños recién nacidos sin marido un grupo de infelices que dejaron su trabajo con las famosas vacaciones sin disfrute no le llegó nada de eso entonces que se va a hacer este caso a esa gente lo que es que es a jolcarlo a todos porque es un abuso agarran robarle infelices porque es robera rico por dios robera rico señor aquí hay gente que no tienen perdón de dios aquí hay gente que está hablando y que de que cristo viene yo voy a ver si cristo va a venir a buscarlo a ellos coño porque esto es increíble lo que pasa en este país ya esto está en el extremo ya esto es que ya esto llegó a un nivel que que llora ante la presencia de dios lo mucho está dios lo ve también vi el asunto de la lotería nacional la magia la mafia no sé uno ciego que tú le pones la mano así ellos saben dónde está la mano por eso no es de ahora esa verdad está así desde balaguer que aquí los funcionarios de la lotería le daban palé en su barrio a su gente va a salir 05 y la gente que están en la televisión de que dando palé indicando números los que son de que brujo son socios de esa gente también de eso no hay que hablar mucho se descubrió américa ya descubrió el agua tibia pero está la gente la iglesia metido en mafia y no va a estar una vaina de un casino un palé una banda lotería yo ni de eso voy a hablar yo voy a seguir hablando de de lo de la tarjeta que sólo que interesa oye utilizando aquí se robaron la ley la mayoría de gente que tiene muertos yo les revisen los documentos la defunción son muertos que esa gente mucho tiene el cheque que le ponen porque aquí los muertos mueren en azua y en santiago aparecen un padrón para votar pues yo la mamá mía la saqué de estos días y murió en el 2004 y estaba votando en monte cristo entonces yo no la enseñe aquí ustedes lo vieron porque el vídeo ahí abajo para que ustedes revisen que toda esa gente tienen cheque en el pld estaban nombrados en obras públicas nombrados en en la iso en un grupo de tigres cobrándole y con razón es que la pandemia la gente estaba 45 días más que que ya 45 días más claro sin trabajar se hicieron millonarios 294 millones de pesos que se sepa se le robó al pobre infeliz de la república dominicana y yo le pregunto a los allá al pueblo lo que estamos los espectadores y no vamos a coger un turno en el juego no más queda así ya se robó ese dinero de nosotros hermano nosotros lo que trabajamos solo que a mí me duele que yo no me busco un peso en esa chelsea a mí lo único que me quilla que yo no me busqué ninguno todo el mundo aquí se buscó menos yo y yo de que la pandemia y que hablando de democracia de la revolución de abril de los lindos que fue duarte de que pero santana fue un patriota y la gente buscó y coge y coge nosotros los pendejos los indios los hasta ahí no porque esto está lleno de porque aquí se le enseñó a la gente que colombia y mató y yo pero no mató nada color le puso cédula le puso una camisa colbata y le dio celular tenga chate lo que nosotros te robamos ahora que están robando de verdad los indios no lo hacían eso con los indios le dieron espejo por oro por espejo y ellos por lo menos se miraba en el espejo y que no están dando a nosotros una pregunta que no están dando porque nosotros estamos pagando todos los préstamos que están cogiendo todo ese dinero sale de la cotilla nosotros y los niños no pagaron nada de eso los indios no debían un peso a nadie los indios eran cinco caciques en la isla entera oye en la isla entera estaban los indios y esto está por la mitad tiene 20 millones de gente y no pueden gobernar la vaina bien sino pájaros va y va y no se preocupan de que de que vale ser serio en este país yo pregunto para qué ser honesto qué significado tiene dime alguien me puede explicar para qué para ir al cielo bueno suscríbanse señores no me ha servido mal algo comparta denle me gusta para que podamos crecer como contenido mañana vamos a hablar de otra mafia que es la vaina de la tarjeta de solidad no no lo chipeo lo chipeo que hay civilidad que hay porque yo si he sido víctima de esta gente y después hablamos de río masacre estoy buscando el mapa para yo ver cómo está compuesto para hablar sobre el río masacre que se quiere no se debía ya en la república o de sumalia en sumalia hay locaciones se encuentra gente bendiciones para todos